El día de hoy vamos a escuchar la voz de un cantante español que ha dejado huella. Con ustedes, Enrique Búmburi. ¿Están listos? ¡Empezamos! Sean todos muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a estar escuchando a Enrique Búmburi. Vamos a estarlo escuchando en tres etapas diferentes de su carrera y vamos a hablar un poco de su voz y qué es lo que ha pasado a lo largo de su carrera con su evolución vocal. Para los que no lo conocen, Enrique Búmburi es un cantante y músico español, ex vocalista de la mítica banda Héroes del Silencio, banda de rock que marcó a una generación. Y vamos a estarlo escuchando y vamos a comentar La Chispa Adecuada, que es una de sus canciones más famosas, en tres vivos distintos a lo largo de su carrera. Un dato interesante, que ya estamos haciendo una spoiler alert, Búmburi tuvo que retirarse de los escenarios este año de manera casi obligatoria por problemas en su voz. Así que me parece que es un buen video para analizar la forma de cantar que tenía y ver por qué tuvo que retirarse de manera obligada, porque la realidad es que hasta hace muy poco seguía haciendo canciones. Vamos a escuchar entonces estas tres etapas de Enrique Búmburi. Vamos a empezar hablando un poco de la voz de Búmburi, ¿sí? Enrique Búmburi es un barítono, tiende a tener una oscuridad en su voz bastante particular, una voz grave, profunda, tiene buenos graves. Ahora, vamos a escuchar un poco acerca de su técnica vocal. Quiero que lo escuchemos primero y luego lo vamos a comentar. La primera presentación que vamos a estar escuchando, las tres van a ser de La Chispa Adecuada, la primera va a ser del año 1996. Vamos a escuchar la misma canción, pero no la vamos a escuchar completa, vamos a escuchar un pedazo ahora, un pedazo del año creo que 2004, si no me equivoco, y otro del 2019. Es la presentación más cercana que encontré, la última. El jovencito que estaba ahí. Bueno, a ver, cosas interesantes acerca de su voz. Como ya les dije, es barítono. Enrique siempre tuvo un estilo de cantar en el cual empuja las palabras hacia afuera. Con una leve ayuda de todo lo que tiene que ver con la nasalidad, la primera oración de cada frase de cada canción. Acá se puede notar claramente que hay un uso bastante potente de lo que viene siendo la nasalidad y este empuje que yo les digo. ¿Qué pasa con el empuje cuando no se hace bien? Que de hecho, para mí, yo no recomiendo empujar. Por lo general, cuando uno canta, lo que profesores y profesoras de canto recomiendan, yo lo hacía con mis alumnos en su momento, es que la laringe esté relajada, que los hombros estén relajados, que todo lo que involucra la afonación esté relajado, que no haya trabas en el cuello, ni en la garganta, ni que haya ningún empuje de ningún tipo. Empuje me refiero con lo siguiente. Yo para afonar no necesito empujar. Puedo hacer y no empujo de ninguna manera. Respiro y al sacar el aire, lo saco de esta forma de sonido sin empujar. ¿Qué sería empujar? Ese empuje no se está haciendo de manera correcta. Una cosa es la resistencia vocal, todo lo que tiene que ver con el apoyo, que está relacionado a trabajar bien los músculos intercostales para dar una mayor apertura a las costillas para que los pulmones puedan manejarse libremente, en lo que tiene que ver con la administración de aire. Y otra cosa es sacar la frase pegando un empujón. Eso puede llegar a generar cierta irritación en las cuerdas vocales que más adelante genera nódulos y muchos problemas. Esto es lo que escucho en esta primera parte de la voz de Enrique. Vamos a seguir escuchándolo. Lo que yo entiendo de esta voz es que es una voz que naturalmente suena muy bien, que no tiene hasta este momento, año 1996, más adelante iremos escuchándolo para ver las diferentes variaciones de su voz, pero que no tiene entrenamiento particularmente. Es algo que pasaba mucho con los cantantes de rock tanto de los 80 como de los 70 y puedo atreverme a decir que hasta la gente de los 90 que se creía que los cantantes de rock no necesitaban entrenamiento para poder cantar y lo hacían de una manera mucho más instintiva, mucho más natural. Y de hecho lo hacían de una manera mucho más instintiva, pero pasaban estas cosas, como muchos otros cantantes de rock que hacían otros efectos vocales que a la larga terminaron lastimándolos porque no los hacían de manera correcta. Entonces, lo que puedo notar de esta voz es que es un barítono con una linda profundidad de manera natural, pero sin el entrenamiento para poder administrar tanto el aire como todo lo que tiene que ver con la resistencia y termina generando resistencias o empujes en lugares que luego van a generar algún tipo de herida como es el caso de nódulos en las cuerdas vocales. Vamos a continuar escuchando un poquito más. Y ojo, interesante, vamos a volver un chiquito para atrás para que lo escuchen. Dependiendo en qué frase, no lo hacen todas las frases el empuje, dependiendo en qué frase se puede escuchar una voz potente y bien colocada. Lo que pasa es que siento yo, opinión personal, que está bien colocada de manera instintiva, no tanto por haberla entrenado. Mira, vamos a escuchar un poquito para atrás. Ahí abre mucho más. ¿Ven? Hay algunos momentos en donde sí abre, baja la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, lo que permite que la laringe descienda y se genere esta relajación que hace que no haga falta empujar. Sí. Y se escucha una voz potente, profunda y grave. O sea, muy bien. Ok, vamos a escuchar esta presentación hasta acá. Y vamos a seguir desde esta parte de la canción, pero en el año 2004. Hasta acá se puede ver, como les decía, una voz grave. Tiene un vibrato natural bastante interesante. Es como en el caso de LP, que tiene un vibrato natural bastante interesante. Pero está este empuje que ahora no hay problema. Año 1996, un Enrique Bumburi joven, no hay ningún problema. El tema es acumulativo. Se va generando más adelante. Vamos a escuchar entonces la presentación del año 2004 acá en Argentina, en el Teatro Gran Rex. En el mismo lugar, ¿eh? ¿Quién prensa de la pan? La catedral es tu cuerpo. Esto es casi 10 años después de la presentación que vimos anteriormente. Y lo que yo siento, todo esto tómenlo como... Si bien tengo una base de canto para afirmar ciertas cosas que escucho, no es la verdad absoluta. Sí. Y no pretendo ofender a nadie, a ningún fan de Enrique Bumburi, porque a mí Bumburi me gusta, de hecho. Estoy tratando de explicar de la manera más objetiva posible qué es lo que escucho en su voz y cómo fue evolucionando. Cuando uno se genera malos hábitos al momento de cantar y no requiere a ningún profesor o profesora de canto para trabajar, esos malos hábitos se acentúan y se vuelven aún más notorios a nivel auditivo y se vuelven aún más perjudiciales a nivel interno. Vamos a escuchar un poquito más, pero una cosa que sí veo es que ahora, aparte de hacer los empujes, eleva un poco la lengua en su totalidad en algunos momentos para generar ciertos efectos que hace con la voz que hacen que la laringe se levante aún más y eso genera una fuerza totalmente innecesaria. Miren, escuchen. perfecto ese ejemplo. Escuchen, ya te puedes escuchar en esta voz de barítono, profunda, cierta rasposidad que se escucha todo el tiempo. Esa no es un efecto vocal, esa es otra cosa. Vamos a escucharlo un poquito más para atrás y escuchen donde dice color. ¿Cómo lo dice? Es como, está abierto, ¿sí? pero es un cola ¿Qué está pasando cuando yo hago este sonido? Ahí. Estoy elevando la laringe sin darle ningún tipo de cuidado, ¿sí? Sin relajarla porque hacer este así como suena, eleva la lengua, lo cual levanta la laringe y hace que yo, que lo estoy haciendo ahora, sienta cierta picazón. Ahora es picazón. Ahora, si yo hago conciertos uno tras otro, uno tras otro durante un montón de años, lo que va a generar esa picazón, que al principio es picazón, es una irritación en las cuerdas vocales que a la larga genera nódulos. Los nódulos, para los que no lo saben, son como callos, como los callos que se hacen en los dedos cuando yo hago ejercicio o escribo o lo que sea, es lo que se genera en las cuerdas vocales, que después hay que sacarlo eso, porque es muy perjudicial. Y otra cosa que se genera también es un escape de aire, otra de las cosas que se puede generar es un escape de aire que se denomina hiatus, que es cuando las cuerdas no se tensan bien, por mal uso, y se termina generando un mini escape de aire involuntario en el cual se escucha durante todas las canciones que canta el artista o cuando habla también, se escucha este escape de aire que si yo no lo soluciono puede ser perjudicial. Vamos a continuar. No sé distinguir entre besos y raíces Bueno, acá el público El problema está ahí. El problema está ahí. ¿Por qué? Porque todo lo anterior yo les puedo dar toda esta opinión, pero está cantando está cantando en un tono dentro de lo que viene siendo su zona de confort. Está cantando tranquilo, relajado y si bien se puede generar esta picazón, esta molestia, sigue estando dentro de lo que viene siendo su tesitura vocal, su tonalidad, zona de confort. Pero, al momento en el que nos vamos a los agudos, ¿ven que él se aleja del micrófono? Esto es porque no tiene la potencia suficiente para llegar al agudo que él quiere, se aleja el micrófono y si ustedes lo escuchan, presten atención en esta parte, se escucha muy rasposa esta parte y no lo hace de manera voluntaria. Miren, vamos un poquito para atrás. Y si lo ves, saca la lengua. Esta afonación, esta forma de poner la boca en particular es lo que les decía anteriormente. Cuando yo bajo la laringe, yo intento siempre bajar la laringe. ¿Por qué? Porque la posición más relajada al momento de cantar es con la laringe abajo. Ahora que estoy hablando tengo la laringe. Si ustedes quieren saber dónde tiene la laringe al momento de hablar, cantar, etcétera, para los hombres es súper fácil porque está a la altura de la nuez de Adán. Para las mujeres es simplemente tocarse y sentir dónde vibra y está ahí. Ok. Entonces, al momento de hablar yo tengo la laringe en una zona neutral. Ok. Ahora, para cantar yo intento bajar la laringe porque requiero, hago más esfuerzo, necesito más resistencia y también necesito que esté relajado esto porque si no, hago una fuerza que no tengo que hacer y me lastimo. Entonces, generalmente, lo mejor sería ahora está. El hacer esto genera que la laringe se levante y se genere una presión que no es necesaria y eso a la larga molesta. Seguimos escuchando. Entonces, tiene mucha personalidad la voz, Enrique. De hecho, es muy conocido por su personalidad vocal y a mí particularmente me gusta porque más allá de que esté marcando esto que son cosas que son hechos, a mí la voz de Enrique Bumburi me gusta. Me suena a una voz con mucha personalidad que te cuenta algo interesante. Ahora, a medida que fueron pasando los años, estos malos hábitos vocales que tenía fueron generándole estos nódulos y problemas en las cuerdas vocales que tuvieron a fuerza, entiendo, y por lo último que he escuchado de él, estaba entrenándose vocalmente. Se nota, se puede escuchar que el último material que sacó, las últimas canciones que sacó, se escuchan mucho más pulidas, mucho más trabajadas a nivel vocal. Digámosle a fuerza o a lo que quieran, pero ahora vamos a escuchar la chispa adecuada cantada en el año 2019 y van a ver un poquito lo que les digo. Van a ver que todos estos hábitos que él utilizaba, si bien alguno lo mantiene por una cuestión de lo que él es como cantante, de todas formas ha pulido mucho. ¿Ven? Ahora ya se escucha el caudal de aire sale parejo, ¿sí? Y si bien hay finales de frase que tienen este efectito que hacía él de elevar la lengua, ¿sí? Y hacer un poco de la rasposidad en la voz, se puede escuchar y hay un trabajo vocal. Mira. ¿Ve que se escuchan mucho más sanas a vos? Los graves mucho más asentados, la voz mucho más pareja. Se puede notar que en cierto punto de su carrera como solista empezó a tomar clases de canto o a entrenar la voz de alguna manera, ¿sí? Y se puede escuchar. Vamos a escuchar un poquito más. Y está todo mucho más cubierto, entre besos y raíces. Muchísimo más cubierto, pero se nota el cambio, pero tremendo. Díganme ustedes en los comentarios si lo notan también o si yo estoy acá me esparloteando como una loca. Ojo, y si bien se quita el micrófono, o sea, lo aleja al momento de hacer los agudos que ya no son tan agudos como los de la canción original, pero sin embargo son más agudos que lo que entra dentro de la zona cómoda de su voz se escuchan agudos mucho más potentes, mucho más caudalosos. Sí, mira. ¡Gracias! Ok, con ese gesto cerramos los videos. Lamento fuertemente no haber encontrado ningún video de la chispa adecuada de ahora porque traté de buscarlo más cercano porque había otro video del año 2015 pero el 2015 fue hace muchos años. Entonces estaba tratando de buscar un video lo más cerca posible a ahora que es este que está acá y se nota que hay hay un avance en su voz, que hay una evolución, que hay un trabajo, ahora también se nota que todos estos años de malos hábitos le pasaron factura y por eso pasa mucho al público la voz y en los momentos más intensos si se quiere de la canción se quita el micrófono o lo aleja mucho entonces no podemos llegar a escuchar si lo está haciendo correctamente o no. Pero las últimas canciones que yo escuché de Enrique Bumburi se escuchaban muchísimo más completas vocalmente con mucho más cuerpo más allá de lo que tiene que ver con la letra la composición su participación en Héroes del Silencio que es maravillosa acá estamos más hablando de lo que tiene que ver con lo que pasó con su voz y es una pena lamentablemente y esto me parece que ocupa a muchos artistas de esa época y es algo que puede llegar a afectar me atrevo a decir a artistas de esta época que se apoya mucho en correctores digitales de la voz ¿qué pasa? en esa época se creía que cuanto más instintiva era la voz de un rockero mejor y eso le costó la voz a muchos rockeros y lamentablemente cantantes como Bumburi se tienen que retirar a la fuerza porque ya no pueden seguir usando su instrumento de la manera adecuada por lo cual no pueden seguir trabajando y al día de hoy ¿sí? linkeándolo un poco con esto está pasando mucho y me gustaría hacer un video al respecto más adelante acerca de que los correctores digitales de la voz hacen que el artista o los artistas y no voy a hablar de ningún artista en particular en este video apoyen todo su apoyen toda su afinación ahí y eso ¿está mal o está bien? la verdad que no es algo que voy a charlar ahora el problema es que al tener ese problema resuelto o sea tener ese asunto resuelto se olvidan de que tienen que entrenar la voz no solo porque afinen o no afinen sino porque un mal uso de la voz va a ser que su carrera dure como mucho sobre todo ahora como mucho 10 años en buenas condiciones como mucho y haciendo pelota el instrumento entonces recordemos que la voz es un instrumento que está dentro de nuestro cuerpo pero que es un instrumento y que requiere cuidados entonces a todas aquellas personas que quieren cantar o se están dedicando a la carrera musical o quieren dedicarse a la carrera musical tienen que formarse tienen que tomar clases de canto necesitan recibir feedback de alguien que sabe para no generarse malos hábitos vocales que a la larga les van a lastimar de manera permanente el instrumento así que mi recomendación luego de ver este video un artista increíble Enrique Bumburi un gran compositor un excelente músico un gran cantante que lamentablemente por sus malos hábitos vocales tuvo que abandonar su carrera musical este mismo año entonces como conclusión les recomiendo formense no se formen de manera autodidacta no se puede aprender canto de manera autodidacta no importa quien les diga que se puede aprender canto de manera autodidacta no se puede o sea van a aprender pero no van a tener el feedback que se necesita para poder hacerlo de manera correcta así que formense con profesores o profesoras de canto chicos espero que el video les haya gustado si les gustó no se olviden dejarle un me gusta para que pueda verlo por supuesto de dejar sus comentarios recomendaciones y opiniones de este video en la cajita de comentarios tienen mis redes sociales en la descripción de este video por si quieren ir a seguirme a alguna de ellas si aún no se han suscrito a este canal no se olviden de suscribirse tocando el botoncito que está por acá abajo y haciendo clic en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video Chau Chau